...con el premio al mejor largometraje de la competencia argentina. El ganador recibirá... Premio Cinecolor Kodak, consistente en la ampliación de imagen a 35mm del largometraje ganador, servicio de transcripción de imagen de data tape a filmico 35mm en equipo array laser de hasta 100 minutos. El material virgen lo proveerá Kodak Argentina. Y el premio Cinecolor consiste en digitalización del largometraje ganador desde tape HD, exportación para DCP, generación de DCP, largometraje con 10 llaves de proyección. En representación del jurado entrega el premio al mejor largometraje, Jaime Costa junto a Marisa Murgier, gerenta de Relaciones Institucionales de Cinecolor, y Nadina Golbazar, Sales Manager de Kodak. Y el ganador del premio de la competencia argentina de largometrajes es... ¡Diablo de Adina Moro Reyes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Bueno, antes que nada tengo que decirle a Tetsubo Lumière que te debo el ceviche y lo dejo con Juan Palomino. Bueno, iba a decir, vayanse todos al diablo, pero gracias diablo, y quiero dedicar este premio a todos los compañeros que hacemos cine desde la cooperativa, pero desde la verdadera cooperativa, poniendo todo. Así que, gracias amigos. Lo dedico a mi hija, a mi mujer y a mis hijos también. ¡Aplausos! Ah, películas que van a estar al lado igual que... Filming Films y los tres actores hermosos que fueron Palomino, Sergio Boreis y Luis Aranosky, y Dimenti y Blusón, que actúan muy bien también, Galvaño. Y a Sebastián González, el Rocky del sonido, apláudalo por favor, Sebastián González. ¡Con ustedes, señores! ¡Aplausos! Una película no puede hacer que sin amigos. Y el festival, que es milagroso que nos hayan convocado. El festival, el milagro de que hayan convocado esta película, y que encima ganemos un premio, ¡gracias! Los voy a besar a todos, se corran, corran. Diablo, se llaman entonces su distinción en el festival. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!